Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Cuando pienso, cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Y decimos otra vez Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Así es Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo conmigo, Señor Y decimos otra vez Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Así como en esta noche estamos en su presencia, Aleluya Aquí estamos nosotros Y usted está allá en su casa con su familia Adorándolo Y sentímoslo para el Señor Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando? Ya estamos en este programa de Entre Amigas Amén Y es un verdadero placer estar aquí Yo sé que el Señor tiene planes y propósitos para nuestra vida Sé que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros Ahí hay libertad Amén Así que quédate con nosotros en este programa Ya regresamos Tenemos unas pequeñas fallas Pero ya estamos aquí de vuelta Amén Y esperamos sea de bendición Recuerda que estás en tu programa de Entre Amigas Amén Ahí está Ahí nos escuchamos perfecto Y gloria a Dios por estar aquí y por tu vida Yo sé que el Padre tiene gran propósito para ti Y para nosotras también Amén Amén Así que vamos a iniciar compartiendo este programa Dándole me gusta Suscríbete a nuestro canal Compártelo con todas tus amigas Este es un tiempo de Entre Amigas Un tiempo donde podamos exponer temas Que realmente edifiquen nuestra vida Y edifiquen nuestro corazón Así que bienvenida a este tu programa Recuerda que puedas estarnos enviando tus peticiones de oración Y podamos estar orando por ellas Yo sé que el Padre tiene grandes propósitos para nuestra vida Y para ti también Así que comparte este programa Porque yo sé que va a ser de bendición Amén Así que sin más Me encuentro también aquí con nuestra querida pastora Jocabet Y yo creo que la palabra que hoy Dios trae para nosotros Es muy buena porque habla acerca de la gratitud Y habla acerca de una mujer que nos enseña Y que nos da un ejemplo que edifica nuestro corazón Recuerda que tus amigas tienen que estar rodeadas De gente que edifica tu corazón Y más no que no edifique nuestra vida Adelante pastora Amén Así es Bienvenidos a su programa Hoy en esta tarde Amén A todos A todos A todas las que nos están el día de hoy Aquí mirando Y ciertamente el día de hoy Venimos a hablarles sobre una mujer Ahorita que estábamos platicando Antes de iniciar Hablábamos que es muy pequeño en sí El pasaje En donde la Biblia la describe Esta mujer que se llama Lidia Amén Es un pequeño párrafo Una historia muy pequeña en particular Pero nos habla sobre un ejemplo Como decía nuestra pastora Sobre la gratitud Sobre el agradecimiento Y es precisamente hoy lo que queremos hablar La Biblia nos habla Amén En Hechos 16 El 14 al 15 Nos habla sobre la historia de Pablo Pablo y Silas Cuando se encaminan a predicar A predicar el Evangelio Y dice la Palabra del Señor Que en ese momento Ellos se dispusieron en un lugar Amén A compartir la Palabra del Señor Y en ese momento En ese lugar Amén Se encuentran con una mujer llamada Lidia Amén Esa mujer que a continuación Vamos a ir desglosando este mensaje Y vamos a ir viendo Amén Cada actitud Amén Cada virtud Amén Sobre esta mujer que tuvo Ante el encuentro precisamente Amén De Pablo Dice la Palabra Que él en ese momento Se encontró con un montón Amén Con un montón de personas Y mandó llamar En especial La Biblia nos habla Y nos dice que él mandó llamar A las mujeres Que se encontraban en ese lugar Amén No para platicar Ni para echar Tal vez el chisme de la semana No Sino dice que los mandó Las mandó traer Porque Les quería compartir De la Palabra del Señor Pero en especial Dice que se acercó Una mujer Llamada Lidia Que en su corazón En ese momento Fue tocada Por Dios Amén Por el Espíritu Santo Y en ese momento Hubo algo Que la cautivó Y que la llevó A que ella escuchara De la Palabra del Señor Quiero leerte Hechos 16 14 al 15 Y nos abre la Palabra Y dice Y nos dice la Palabra del Señor Dice Una de ellas Se llamaba Lidia Amén Adoraba a Dios Era Amén De la ciudad De Tiatira Y vendía telas De púrpura Mientras escuchaba El Señor Le abrió el corazón Para que respondiera Al mensaje De Pablo Amén Dice que esta mujer Era una vendedora De telas Amén De púrpura Y dice que Dios En ese momento Dispuso en su corazón Amén El poder Escuchar De la Palabra del Señor El mensaje del Señor Hubo algo Que Dios cautivó En ese momento La vida de esta mujer Porque Nos habla la Palabra del Señor Más adelante Y dice que La Palabra que Dios Trajo en ese día En ese momento A su vida Provocó un cambio Amén No solamente en ella Sino en la familia Entonces Podemos ver que La Palabra del Señor En el primer instante Cautiva Atrae el corazón Y precisamente Eso era lo que pasaba Con Lidia Amén En ese En ese momento Y Dice que Ella tomó La Palabra del Señor Se acercó Amén Y decidió Escuchar de la Palabra del Señor Y decidió Llevarla a su corazón Y cuando Uno Lleva la Palabra de Dios Al corazón Como lo hizo Lidia Hay o produce Un cambio Amén Produce un cambio En ti En mí En la persona A la que tú Le llevas la Palabra del Señor Tal vez te encuentras Como Pablo Yendo a algún lugar A predicar La Palabra del Señor Y en ocasiones Tú solamente Miras a las personas Pero En sí Tú no sabes Pero Dios Ha provocado Algo en ellos Amén En su corazón Así como lo hizo Con esta mujer Y dice la Palabra del Señor Que lo primero Amén Que esta mujer hizo Se sentó A escuchar A recibir De la Palabra del Señor Y el primer punto Que nos habla hoy La Palabra del Señor Dice que Lidia Tuvo un arrepentimiento Tuvo un arrepentimiento Genuino La Biblia La historia Nos habla Y nos dice Que ella tuvo Un arrepentimiento Tal cual Fue así Tan grande El arrepentimiento Que la familia También pudo Convertirse No solamente ella Sino también La familia Amén Y dice la Palabra Dice Y después Que fue bautizada Ella Y su casa Nos rogaron Diciendo Si me habéis Juzgado Fiel al Señor Entrad en mi casa Y quedaos allí Y nos obligó A ello Dice Pablo Pablo nos habla Pablo y Silas Precisamente Este viaje Que estaban Emprendiendo Dice que En ese momento Ella en su corazón Recibió Amén La Palabra del Señor Y hubo un arrepentimiento Genuino Tal cual fue así Que no solamente Se convirtió ella Sino que también Se convirtió la familia También se convirtió Papá Mamá Los hermanos Dice que la casa También su casa Dice que fue Fue bautizada Amén No solamente Fue creer Y arrepentirse De sus pecados Sino que dio Un paso Extra de fe El cual fue Dice que fue Ella bautizada Ella se bautizó Cuando tú te bautizas Es un acto De fe Donde tú le entregas Por completo al Señor Y le dices Redime Señor Mis pecados Mis culpas Límpiame Y desde hoy Y desde hoy en adelante Yo me considero Un siervo tuyo Y yo Desde hoy en adelante Mi camino Lo voy a enderezar Voy a caminar Por fe Voy a vivir Para ti Voy a servir A servirte a ti Entonces dice Que esta mujer El primer punto Que nos habla Dice que ella Amén Supo Arrepentirse Vino al arrepentimiento Juntamente Con la familia Y dice que en algún momento Ella le dice A este varón Le dice a Pablo Amén Dice Si me habéis juzgado Fiel al Señor Entra a mi casa Y quédate allí Dice la palabra Que ella los obligó Precisamente A quedarse ahí En su casa Más adelante Vamos a ver Otro Otro punto Que nos habla La palabra del Señor Sobre precisamente Este agradecimiento Que ella tuvo Amén Con Pablo Amén No era Pablo No era O que Pablo Amén Hablaba muy bonito Sino que Dios Iba Amén Respaldando Aquel varón Aquel varón En el momento Que sus labios Eran abiertos Esa palabra Del Señor Era la que iba Y traía Ese convencimiento A la vida De esta mujer Esta mujer Dice que Tenía En ese momento Ella dice Que vendía Amén Telas Y tal vez Ella tenía Otros Un pasatiempo O tal vez Ella tenía Algunas otras Novedades En su vida O otras Preocupaciones Pero sin duda Alguna Dice la palabra Del Señor Que en algún momento Ella ya conocía De Dios Pero sabes No había venido Ese tiempo En donde el Señor Trajera Ese arrepentimiento Genuino Al punto De llegar A entregarle Su vida Por completo Al Señor Al punto De bautizarse Amén Cuando tú y yo Escuchamos La palabra Del Señor Debe de haber Un arrepentimiento Genuino Así como pasó Con Lidia En ese momento Amén En ese momento Dice que vino Ese arrepentimiento Genuino A su vida Y decidió Entregar Su vida Al servicio De Dios Para Dios Decidió Entregarlo Lo mismo Tenemos que hacer Tú y yo Debemos de entregarle Nuestra vida Al Señor Debemos En ese momento Amén Dice la palabra De arrepentirnos De nuestras Obras Muertas Amén Dice que un cambio Amén Un cambio De 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 Nosotros Amén Es decir De nuestro Precado Amén Produce Amén Un cambio Y trae vida A nosotros Amén Cuando tú y yo Tenemos esta Esta transformación O cuando tú y yo Venimos al arrepentimiento En ese momento Tal vez Vivíamos en pecado Vivíamos en tristeza Pero ahora A través del arrepentimiento A través de que tú y yo Le entreguemos nuestra vida Al Señor Dios produce Un cambio De vida En nosotros Amén Dice que El arrepentimiento Amén No es solamente El El negarse Al pecado Amén O el afligirse Por el pecado Sino Es simplemente Amén El nosotros Tener miedo Temor De volver A cometer Dice la palabra Lo mismo Las obras muertas El pecado Amén Es olvidar Todas esas malas acciones Es olvidar Todas aquellas cosas Amén Que nosotros Sabemos que son malas Sabemos que no nos trae Nada bueno Y dedicar nuestra vida Amén Al servicio De Dios Amén En Apocalipsis 2 Amén 5 Y en Hechos 8 En el versículo 22 Yo te lo voy a dejar De tarea Que tú lo leas En tu casa Amén Dice que El arrepentimiento Amén Nos vuelve A Dios Amén Y dice que Entonces Viene el fruto Del arrepentimiento Te lo voy a leer Para que hoy lo veas Dice La palabra del Señor Dice Por esto Arrepiéntete De tu maldad Y ruega al Señor Tal vez te perdone El haber tenido Esa mala intención Amén Veo que vas camino A la amargura Y a la esclavitud Del pecado Rueguen al Señor Por mí Respondió Simón Para que no me suceda Nada De lo que me han Dicho Amén La palabra del Señor Dice que nosotros Amén Debemos El arrepentimiento Debe devolvernos A Dios Amén Timoteo Perdón Simón Hablaba la palabra Del Señor Y dice que Él en ese momento Dice Rueguen al Señor Para que yo ya no vuelva A ser lo malo Para que yo ya no vuelva A cometer Esas malas O a tener esas malas Acciones Esas malas actitudes Y es muy cierto Nosotros como cristianos O como personas Es decir Tenemos fallas Tenemos errores Amén Pero en todo momento Cuando la palabra Del Señor Venga Tú y yo Debemos de ser Sabios Para tomarla Y para ir A un arrepentimiento Amén Es cierto Tal vez en algún momento Vamos a fallar O tal vez en algún momento Amén Ciertamente Pues Vamos Conforme Tú y yo Vayamos conociendo De Dios Vamos a ir dejando Cosas Que están mal Que son incorrectas Amén Nos arrepentimos De nuestro De nuestro pecado Amén Y es ahí Cuando decidimos Caminar O vivir Una nueva vida Cuando tú te repites Es porque ya no quieres Vivir la vida De antes O cuando tú llegas A un arrepentimiento Es porque ya no quieres Volver a probar Lo Tu pasado Lo que había Antes En tu vida Intentas Por ser Una nueva persona Intentas Por seguir A Jesús Así como Lo hizo Lidia Como lo expresó Más adelante Lo vamos a mirar En su corazón La gratitud Que ella tuvo Hacia con Dios Amén Y hacia con el siervo Que le había compartido De la palabra Del Señor Es algo que tú y yo Tenemos que aprender Que cuando hay un arrepentimiento Inmediatamente Ese arrepentimiento Comienza a producir Amén Ciertamente Frutos ¿Cuáles son esos frutos? Bueno Esos frutos Ciertamente Son los que vamos A mirar nosotros En este momento A través del arrepentimiento Vienen esos frutos Amén A nuestra vida En los cuales Nosotros vamos A comenzar Una nueva vida Vamos a comenzar Una nueva forma De vivir Amén En Cristo Jesús Así que hoy Yo te invito A que tú y yo Cuando dice la palabra El que tenga oídos Escuche la palabra Del Señor Óigala Ponga atención Y póngala Amén Ciertamente Póngala a prueba Póngala en su vida Amén ¿Por qué? Porque eso siempre Va a ser De gran edificación A nuestra vida Y eso va a producir Cambios Amén En nuestro espíritu En nuestra vida Personal Así que tú y yo Tenemos que entrar Amén A esta nueva vida A través del arrepentimiento A través de la palabra Del Señor Que venga a nuestra vida Pastora Amén Claro que sí En nuestra vida Siempre tiene que haber Ese arrepentimiento Genuino Amén Que realmente tú y yo Podamos decir Ya no lo voy a Volver a hacer Porque muchas de las veces Puede venir a nuestra vida Un arrepentimiento Que tú y yo Podamos decirle Al Señor Señor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en mi vida? Y cuando tú y yo Nos arrepentimos Decía la pastora Con un corazón dispuesto Entonces es ahí Donde Ya no volvemos A cometer el error ¿No? Así es Donde realmente Podemos Limpiar ese pecado Y ya no volverlo Y ya no volverlo A cometer más Amén Amén El segundo punto Que nos da enseñanza La vida de Lidia Es una Una vida Que quizás se menciona En muy pocos párrafos Pero Por algo está ahí Por algo Amén El Señor la puso ahí Porque tenía un propósito Porque realmente Hizo algo Que impactó No solamente A Pablo Y a Silas Sino también Impactó A Dios Y es lo que Algo que le agradó A Dios En su corazón Amén El segundo Este punto Nos habla acerca De la gratitud Que tuvo Lidia Hacia con Pablo Y Silas Y también Primeramente Hacia con Dios Dice que En el libro de Hechos Capítulo 16 Verso 40 Dice Al salir de la cárcel Pablo y Silas Se dieron A la casa de Lidia Donde se vieron Con los hermanos Y los animaron Y después se fueron Dice la palabra El Señor Que cuando Pablo Y Silas salieron De la cárcel Lo primero que hicieron Fue ir a la casa De Lidia Ahí Lidia Les dio de comer Les dio Yo me imagino Que les dio Donde dormir Les atendió Y dice que Después de que Les atendió Es ahí donde Ellos partieron Pero dice aquí Algo bien importante Que la gratitud Tiene el poder De alegrar El día Y de alegrar No solamente El día Sino todos los días Y no solamente A ti Sino a otra persona Tiene el poder Sobrenatural De que tú le puedas Alegrar el día A alguien más Y mucha de la gente Nos preguntamos Y de la mujer Nos preguntamos ¿Realmente apreciamos Este poder Que ejercemos Tú y yo Como mujeres? ¿Realmente le damos El poder A esta palabra Agradecimiento A esta acción Agradecimiento? Muchas de las veces La dejamos por alto Y no nos importa Ser agradecidas A pesar de que Muchas de las veces Han sido buenos Con nosotros O no Deja de lo bueno Simplemente Por gratitud Al Padre Porque así El Señor No lo manda Porque así El Señor No lo dice Dice la palabra Que cuando tú y yo Somos agradecidos Entonces El Señor Ve nuestro corazón También Amén Amén Dice que realmente Tú y yo Apreciamos Este poder Del agradecimiento Realmente Viene a nuestra vida Y a nuestro corazón Siempre poder ser Agradecidas En todo tiempo O solamente Cuando nos conviene Muchas de las veces Somos agradecidas Solamente cuando Conviene Nuestra vida O cuando conviene Nuestro corazón O cuando nos favorece Pero sí Muchas de las veces Lo que tú y yo Tenemos que empezar A hacer Es ser agradecidas La vida de Lidia Fue una vida Agradecida Una vida Que no solamente Dijo Ay Que dirán la gente Si los recibo Después de la cárcel O que O que va a pasar Después de que ellos Salgan de la cárcel Como van a ser Como va a ser su vida X cosa Pudieron pasar Por su vida Mil y un Comentarios O mil y un Pensamientos Pero ella Sin embargo Ella dijo No Yo los voy a recibir En mi casa Yo les voy a dar De comer Yo les voy a dar De beber Y después ellos Tomarán su vecino Pero dice la Biblia Que ella fue Agradecida Y algo bien importante Es que la gratitud Transforma Nuestro comportamiento Muchas de las veces Tú dices Ay es que mi esposo Es un esposo Que no puede cambiar Que a pesar Que a pesar de que yo Haga todo por él O mis hijos A pesar de que Yo haga todo por ellos Ellos no son agradecidos Conmigo Pero es que muchas de las veces Tú y yo no somos Agradecidas Con ellos O con nuestra familia Tú y yo No somos agradecidos Tú y yo No tomamos un acto De agradecimiento Dice que El agradecimiento La gratitud Transforma Amén Nuestro mundo Nuestro interior Es algo que transforma Nuestro comportamiento Que quizá Si tu esposo Llega cansado O enojado Si tú eres una mujer Sabia Y le muestras Un acto de agradecimiento No sé Haciéndole un platillo Un agua de limón Un agua de limón Fresca En este calor Exactamente O no sé Le pone sus chanclas Mi amor Mira ya te tengo aquí Tu pijama O X cosa Un acto De agradecimiento Sencillo No es un acto De obligación Sino es un acto De agradecimiento Porque estás agradecida Porque el simple hecho De que sea tu esposo O que comparta tu vida Y ya está Tú ya tienes que tomar Un acto de agradecimiento Hacia él No estás con él Por obligación Estás porque tú Lo elegiste Porque tú decidiste Casarte con él Entonces Dice aquí Que transforma El agradecimiento Transforma Nuestra vida espiritual Y cuando Cuando transforma También nuestra vida Material Dice que Que tan solo Si tu esposo Venía enojado O si venía molesto Con esa agua de limón Dice la pastora Que le hiciste Ya cambió Cambió su pensamiento Porque eso hace Que muchas de las veces Los ámbitos Se muevan El Señor Ve nuestro corazón Pero qué pasa Si él llega enojado Y tú llegas más enojada Y todos llegan enojados Pum Se hace una bomba Sí Pero cuando tú y yo Tomamos un acto De agradecimiento Es cuando el Señor Ofra en nuestra familia Y es donde Dice la palabra Del Señor Que dejemos a Dios Que él obre En lo sobrenatural En lo que Nadie puede hacer Que Dios Lo haga Dice que Cuando tú y yo Reconocemos Muchas bendiciones Tantas bendiciones Deberíamos de ayudarnos A sentirnos Bien Acerca de las cosas Y tener una Perspectiva Positiva Cuántos somos Bendecidos Cuántos caminamos En victoria Dice aquí Que cuando tú Caminas en victoria Que cuando tú Caminas en bendición Tantas bendiciones Tendrían que Hacernos sentir Y tener una actitud Y una perspectiva Positiva Pero muchas de las veces No es la bendición La que te hace enojar Si no es tu propia actitud Que tú tienes Tu propio carácter Que tú tienes Que no eres una persona Que quizás Sea una persona Positiva Que quizás Si tu esposo Te dijo Mira vamos a hacer esto Tú empiezas Y le dices Ay pero es que va a pasar esto Sí Pero es que va a venir eso Si está bien Que seas una mujer Como dicen Precavida Precavida Pero no inventes Todo lo que A veces todo lo que Te propone el marido Tú le dices Que no O que no Porque va a pasar esto No porque el otro Entonces Hay circunstancias En nuestra vida Que decimos Bueno Entonces ¿Qué quieres? Muchas de las veces El marido Es lo que El esposo Es lo que dice Bueno entonces ¿Qué quieres? Mira que he buscado De aquí o de acá O te he dado mil cosas Entonces ¿Qué quieres? Porque ninguna Ninguna Puede llegar a sentirte O tener una perspectiva positiva Sí Y es aquí donde vemos Que el Señor También nos habla Y nos dice Que tenemos que cambiar Nuestra actitud Hacer una actitud Positiva Una actitud Agradecida ¿Con quién Tengo que ser yo Agradecida? ¿Con quién Tengo que mostrar Mi gratitud? ¿Con quién Tengo que mostrar Ese agradecimiento Primeramente Con Dios Y después Con 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 las personas Que nos rodean No solamente Con tu pareja O con tus hijos Sino con todas Las personas Que nos rodean Primero Con Dios Porque Dios Es el que nos da La vida Dios es el que suple Dios es el que nos bendice El que nos cuida Nos protege El que siempre va a estar Ahí para nosotros Dice aquí Que primero con Dios Amén Lidia aprendió A ser agradecida Primero con Dios Y después con Pablo Y Silas Porque ella sabía Que Pablo y Silas Dios estaba con ellos Amén Ellos tenían La presencia del Señor Con ellos Entonces Dice la palabra Del Señor Que primero Tú tienes que Aprender a ser Esa mujer Agradecida Con Dios Con Dios Decirle Padre Gracias Gracias por cualquier Cosita que venga A tu vida Gracias por los alimentos Gracias por una bolsa Gracias por mi vestido Gracias por Por decirme Las palabras tan bonitas Por las cuales Tú me hablas O me dices Todas esas pequeñas cosas No tienen que pasar Por alto Sino tú y yo Siempre tenemos Que ser agradecidas ¿Qué pasa ¿Qué pasa pastora Cuando llega Alguien a nuestra casa Y es una persona Que realmente Como dicen Tiene modales Que dice Por favor Que dice Gracias Muchas de las veces Hasta te trae carga Que esa persona Entre a tu hogar ¿No? Pero cuando una persona Es déspota Tú deseas Que nunca más Vuelva a pisar Tu casa O que nunca más Vuelva a verla Porque Muchas de las veces Dices Ay no señor No me la mandes Porque no sé Qué voy a hacer Con ella En el libro de hechos Capítulo veinte Verso treinta y cinco Nos habla acerca Que tú y yo Somos bienaventurados Al dar Amén Dice aquí La palabra del señor En el libro de hechos Veinte Treinta y cinco Dice Con mi ejemplo Les he mostrado Que es precioso Trabajar duro Para ayudar A los necesitados Recordando Las palabras Del señor Jesús Hay más dicha En dar Que en recibir Esta es otra versión Pero es bien explicada Y habla bien bonito Que dice Que las palabras No lo dijo un profeta No lo dijo un apóstol No lo dijo un pastor Sino lo dijo Jesús Dice Estas palabras Las dijo Nuestro señor Jesús Hay más dicha En dar Que en recibir Porque cuando tú Te sientes Alegre En darle A una persona Que realmente Es agradecida Que realmente Tú quieres Recibirla en tu casa Hasta tú Te sientes contento Ay va a venir Fulanito Va a venir Fulanita O simplemente Ay ya va a llegar Mi esposo Tengo que prepararle Su agua Tengo que prepararle Esto Porque ya va a llegar Del trabajo Mira Y te sientes Y te sientes Orgullosa O no De decir Ay Ya son las seis Ya va a llegar Ya van a empezar Los problemas Y muchas de las cosas Que a veces Pasan por nuestra mente Y nuestro corazón ¿No? Amén Y dice aquí Que es más dicha Dar Que recibir Porque es ahí Donde nuestro corazón Se goza En poder dar Si tú eres una persona Que muchas de las veces Como dicen Es pichicata Se escucha mal Pero es la verdad Muchas de las veces Es muy Como dicen Muy precisa En lo que da O muy Pues sí Cuenta mucho las cosas Raciona Ándale Por raciones Déjame decirte Que tienes que cambiar Tu actitud Porque cuando tú Empiezas a dar En abundancia Sin importar O sin decir ¿Por qué lo hago? Realmente El Señor Va a bendecir Aún más Amén Yo recuerdo Que en una ocasión Fuimos a Tan solo Hoy en la mañana Me pasó Iba yo a la tienda Pero traía el dinero Justo para comprar Huevo Y Y Y Fui con mi hija Con mi hija Raquel Y recuerdo que Entramos a la tienda Y ella quería Un huevo kinder A fuerzas quería Un huevo kinder Hasta me hizo Por favorcito Y ya saben Los niños tan lindos Y yo le dije No Más al rato Regresamos a comprarlo Porque no Me vine con el dinero Justo Y Me acuerdo que Una señora Estaba ahí Comprándole a su hija Y la señora Dijo No se molesta Si yo se lo compro Y pues claro Que no Con gusto Con gusto Y yo me quedé Pensando Que muchas de las veces Para ciertas personas Es como dice la palabra Es más grato Dar Les hace feliz Darle a alguien Antes que ellos reciban Y ¿Qué necesidad? Yo Dice mi suegra Cuando le encontré Dice ¿Conoces a la señora? No Nunca la conocí Ni siquiera sé quién Ajá Ni siquiera sé quién son No No le he visto por aquí Por el pueblo No Realmente no Y esa señora Iba deprisa Llevaba prisa Porque Le dio el billete Y dijo Ay cómprate Lo que tú quieras Y Subió a su carro Y se fue Iba mucho deprisa Pero ¿Qué le costó A esa señora Dar ese Ese billete? A ella le hizo feliz Eso Sin necesidad De pedirlo Y muchas de las veces Lo que Dios trae A nuestro corazón Como enseñanza Es que Tú y yo tenemos Ni necesidad Que nos pidan las cosas O necesidad De que Tu esposo te lo pida O tus hijos te lo pidan O Dios te lo pida Que tú hacerlo antes Las personas bien recibidas Son las personas Que son Gratas Que saben dar Que dicen Señor yo te lo doy No por obligación Sino porque sale de mi corazón Porque es un agradecimiento Porque es algo Una prueba de amor Que yo puedo darte A ti Yo sé que Tú eres un Dios Omnipotente Omnisciente Y con nada Puedo quizá Complacer Cuán grande hermosura Tú eres para nosotros Pero Con esto mínimo Yo puedo Yo puedo Yo puedo decir Que realmente Puedo ser agradecida Contigo Así es Uno de los pilares Principales Es para nuestro matrimonio Gracias Padre Gratitud por vivir No hay que preocupar Mañana precisamente Hablaban Bueno A la hora de la comida Que llegaron El día de ayer El día sábado Y día domingo Salieron el apóstol La profeta Nuestra pastora El profeta Joshua Y estaban platicando Y es cierto Ellos platicaban Esta parte De que Los hermanos Cuando comenzaron A ver El mover Del Espíritu Santo La palabra Que Dios Estaba dando Ellos iban Y llevaban Y ofrendaban Ellos iban Y pues si llevaron Un alimento Lo daban de corazón ¿Me entiendes? Ellos en ese momento No tenían nadie Que decirles Porque en su corazón Había gratitud ¿Sabes? Una palabra Que llegó a ellos A su corazón Y que de su corazón Salió El ofrendar El darle gratitud Para la obra Del Señor Para en ese momento La palabra Que Dios llevaba A través Del apóstol De los profetas De la pastora Amén A través de ello Vieron un pueblo Que realmente Donde Dios Tocó A través De la palabra Y donde Se vio Ahí En ese mismo instante Como Dios Tocó los corazones Y hubo gratitud En ellos Porque ellos dieron Sin que Les dijeran O sin que Estuvieran Cada rato Insistiendo No En su corazón Había el disponer Y el dar Entonces creo Que es algo Tan simple Y pero que Ciertamente Nos hace falta Precisamente Como lo hizo Lidia Nadie le dijo Sabes que Los tienes que hospedar Para ello hubiese sido Bueno pues Síganse caminando Ya me compartieron De la palabra Y sigue caminando Pablo y Silas Porque vas a dar La palabra ¿Verdad? Pero ella Dice que así como Esa así como Esa mujer ¿Verdad? Así como la tsunami Dice que ella También preparó No hubo nadie Quien se lo dijera Ella comenzó Va a prepararlo Y dice el primer Punto El tercer punto Nos habla Y dice que Amén En ese momento Este Ahí se me fue Lidia Dice que en ese momento Comenzó a conocer La palabra ¿Qué fue cuando Comenzó a conocer La palabra? Dice que tuvo En su corazón La intención Dice Hechos 16 14 Dice Y el Señor Le abrió el corazón Para que estuviera Atenta A lo que decía Pablo Amén No solamente Se convirtió Sino que Algo en su corazón Amén Dios cautivó Que ella Permaneció atenta Es como cuando Uno llega al primer amor Y en ese momento Uno está Atento a lo que Dios quiere hablar A lo que Dios Quiere enseñar Y la palabra Nos dice que no solamente Ella fue bautizada Sino que también La familia Quiero pensar que en ese momento Lidia Comenzó a ir Con la familia Con el papá Con la mamá Con el hermano Y le dijo ¿Sabe qué? Hay un varón Que está hablando Una palabra poderosa Hay un varón Que me está compartiendo Me hizo sentir algo Porque dice La expresión Dice que ella Le abrió el corazón O sea que estaba Atenta A lo que en ese momento Aquel varón Pablo Amén Estaba hablando La palabra que estaba Él en ese momento Dando Y dice que Amén Lidia Nos enseña Amén El que nosotros Comencemos a tomar Un tiempo Especial Para la palabra Del Señor Como El estar atentos A la palabra Del Señor En ese momento Lidia Estaba atenta A la palabra Del Señor Te voy a decir Por qué Porque la palabra Dice que abrió Su corazón Si en ese momento No hubiese estado Tan atenta La palabra No nos lo hubiera Descrito Tal cual Donde dice Que abrió Su corazón Para que la palabra Entrara Y para que la palabra Hiciera un rema Tal fue Tal Tal fue la palabra Yo no sé en ese momento Que palabra Llevaba Pablo Pero Tanto fue que la cautivó Que 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 en ese momento Esta mujer Se sintió Agradecida Se sintió Bien Con la palabra Del Señor Se sintió bien Con que Dios Había entrado A su vida Porque dice Que Pablo Y Silas Fueron encarcelados Después de que Visitaron a esta mujer O sea Después de que Se quedaron En su casa Dice que Fueron encarcelados O sea Pasaron un tiempo En la cárcel Y dice que Después de que Salieron de la cárcel Ella los volvió Les volvió A dar asilo Les volvió A dar Este lugar Donde ellos Se quedaran En su casa Entonces Quiere decir Que en su corazón La palabra Del Señor Ya había dejado Una huella Sabes Ya había Cambiado El corazón De esta mujer ¿Por qué? Porque ella Ya había estado Atenta Atenta A la palabra Del Señor Dios ya había Hecho un rema A través de la palabra Que Pablo Había llevado A su vida En lo que nos Habla en esta parte En la escritura Es de que Tú y yo Debemos de comenzar A estar atentos A la palabra Del Señor ¿Cómo? ¿De qué manera? Dejándole entrar A nuestro corazón Dejando que La palabra del Señor Haga un rema En nuestro corazón Así como esa mujer No solamente Vino el arrepentimiento Sino que tuvo Una intención Sino que tuvo Un fruto Amén La palabra nos habla Y dice que tuvo Ese fruto De gratitud Amén La palabra Debe de provocar Frutos En tu vida Cuando realmente La tomas Dice la palabra Del Señor Que a veces La palabra Amén No solamente La podamos oír Sino que seamos Hacedores de su palabra Es decir Que entre en nuestro corazón Y que haga un rema Que viva Amén Que nosotros Podamos dar Estos frutos A través de la palabra Del Señor Y cuando tú y yo Amén Nos enfocamos Y le tomamos Un tiempo A Dios En su palabra O le prestamos Atención A la palabra Del Señor Va a llegar El momento En que nosotros Amén Vamos a A través Vamos a querer Saber y conocer Más de Dios Yo me imagino Que esta mujer Dijo Yo quiero volver A traer a ese varón A mi casa Para que me comparta De la palabra Del Señor Para que siga Alimentándome De la palabra Del Señor Amén Porque dice Que él solamente Iba de paso En ese momento Entonces Quiero pensar Que si ella Como decía Nuestra pastora Si ella la invitó O lo volvió A invitar A su casa Amén Fue precisamente Porque se sentía A gusto Porque sabía Que Dios Llevaba una palabra Fresca Una palabra Que en ese momento Había cambiado Y transformado El corazón Entonces La palabra Nos dice Que tú y yo Nos tomemos Un tiempo Amén Para hacer De nuestra vida Amén Que la palabra Sea No solamente Sea Cada domingo Cada miércoles Sino que sea Diario Que sea Que esté constante En nuestra vida Que nos acerquemos A Dios A través De su palabra No importa Si nos estás Escuchando Si el día de mañana Vas a escuchar Una predicación En la radio No sé Si el día de Tal vez El día domingo Tengas que ir A algún lugar A escuchar Llénate De la palabra Del Señor Amén Comienza a dar Esos frutos Como lo hizo Precisamente Lidia A comenzar A dar frutos Amén A través De recibir La palabra Del Señor Amén Y comenzar Ciertamente A disponer O a guardar La palabra Del Señor ¿Para qué? Para que entonces Tú y yo Comencemos A obrar Amén Y a ser llenos A que en nuestro corazón Haya gratitud Creo que es lo que nos hace falta Y digo a muchos Porque hemos visto En muchas de las ocasiones Que hace falta En el pueblo de Dios Gratitud Que haya en el corazón Que tú y yo Comencemos Y que digamos Realmente Dios Eres merecedor De mi tiempo De mi vida Eres merecedor De todo lo que yo tengo Porque lo que me has dado Me lo has dado tú Me lo has prohibido tú Y tú eres el único Quien tiene La disposición En mi vida Y yo solamente Quiero agradarte Y quiero servirte Así como lo hizo esta mujer Y así como lo hicieron Muchas más Que tal vez más adelante Pastora Pues vamos a seguir Platicando de ellas Pero en particular Hoy creemos Que tú tengas Un corazón arrepentido Y abras tu corazón Como lo hizo Amén Lidia Y comiences a dar fruto De gratitud Amén Claro que sí Muchas de las veces Nos hace falta También poner atención A la palabra del Señor Amén Algo bien bonito Que vivimos En esta experiencia En Cuernavaca Este fin de semana Es que Había Mujeres Y hombres Dispuestos A escuchar La palabra del Señor Tenían Hambre de Dios Tenían Iban con ese corazón Dispuesto A recibir De parte del Señor Amén A salir Como dicen De su conformidad Y realmente Experimentar Cosas Nuevas En su vida La presencia De Dios En su vida Amén Y como dice la pastora Fueron Bien Bien bonitos Todos Porque Fueron Bien agradecidos Bien agradecidos Amén Y yo creo que Cuando el Señor Te da ese instinto De agradecimiento Donde quiera Eres bien recibido Donde quiera Eres bien amado Y bien preciado Y muchas de las veces Si nos falta ser Personas agradecidos Porque luego hasta Se nos olvida Decir gracias O por favor A mi yo soy Una de las personas Que a veces También se me olvida Decir por favor O gracias Pero yo sé Que cuando tú Te enfocas En la presencia Del Señor Cuando lo que anhela Tu corazón Es lo que vas a hacer Amén Entonces si tú Anhelas ser agradecido Entonces vas a ser Agradecido Si tú anhelas Realmente Empaparte más De la presencia Del Señor Vas a ser Lleno de la presencia Del Señor Si tú anhelas Tener un arrepentimiento Ese arrepentimiento Va a venir a tu corazón Y a tu vida Amén Así que esta palabra Yo sé que ha quedado Clara en nuestras vidas Y tenemos que empezar A ser Personas que Seamos de bendición Para otros Personas que realmente Podamos Bendecir A unos Unos con otros Dice la palabra Del Señor Amén Así que en esta noche Queremos Bendecir a todos Hay muchas Hay dos peticiones De oración Bueno a mí me aparecen Dos Sí Y quiero primero Antes de ir a las peticiones De oración Saludar a todos Los que nos están viendo Nuestra hermana Maribel Dávila Bendiciones Nuestra hermana Consuelo Bendiciones hermana Alexa Bendiciones 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 Nuestra profeta Norma Bendiciones Nuestra hermana Jessica Drums Bendiciones Ahorita vamos a estar orando Rosa Mónica Bendiciones Bendiciones Nuestra hermana Rocío Amén Bendiciones Estrellita Nuestra hermana Angie Bendiciones González Bendiciones Ahorita vamos a estar orando Por tu vida También Amén Nuestra hermana Maribel Bueno Todos los que nos están Saludando Mil bendiciones Queremos decirles Que Dios Es bueno Y que pongas por obra Esta palabra Del Señor Porque es ahí Donde el Señor Va a bendecir Amén Amén Nuestra hermana Angie Angie González Dice Bendiciones Mujeres Valientes Eforzadas Pido oración Por mi vida Hace como dos meses Me he sentido Con mucho dolor En mis Conyunturas Me dijeron Que era Artritis Yo cancelo Solo El Señor Puede derrumbar Estas fortalezas Y traer sanidad Dios les bendiga De gran manera Hermanas Les agradezco Amén También nuestra hermana Aquí Vi otra de nuestra hermana Jessica Que pedía oración Por ella Para que Dios Le dé sabiduría Para guiar a sus hijos Amén Para que Dios Le dé sabiduría Para guiar a sus hijos Amén ¿Qué te parece Y si pasora Oramos por ellas Amén Y que Dios Sea derramando Esa sanidad Sobre ellas Y sobre Cada Una De las que nos Están Sintonizando Amén Así que Padre eterno En esta preciosa Hora de la tarde Señor Jesucristo Hoy Primeramente Te doy gracias Señor Por cada vida Por cada corazón Señor Que hoy estuvo Presto Atención Señor A tu palabra A dejar A dejar entrar Esta palabra A su corazón Señor Y hoy en esta tarde Yo te pido Por Jessica Hoy en este día Tú conoces Su corazón Conoces Su caminar Señor Conoces Padre eterno Todo de ella Señor Su familia Y hoy en esta preciosa Hora Yo te pido Que le dé sabiduría A esta mujer Levántala Y dale fortaleza Señor Sobre todo Para que ella Sea esa mujer Sabia Señor Que edifique Ese hogar Señor Y también Así como Madre Señor Sea Esa mujer Valiente Para guiar A sus hijos Señor Hacer tu voluntad En todo momento Tú sabes Las pruebas Y las luchas Señor Que han venido A la familia Señor Y hoy yo te pido Que tú seas Disipándolas En el nombre De Cristo Jesús Que tu mano Poderosa Sea levantando Esta familia Y sea direccionándola En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor Yo la pongo En tus manos Bendísela Padre En todo momento Así también Te pido Por tu hija Angie González Señor Yo declaro En esta mañana En esta tarde Señor Declaramos Cancelada Toda enfermedad De artritis Señor A hoy Sus coyunturas Señor A hoy Sus huesos Señor A hoy En el nombre De Cristo Jesús Tendones Articulaciones Hoy vuelven Señor A retomar Su funcionamiento Y a hoy Declaramos En el nombre De Cristo Jesús Que tu mano Poderosa Está obrando Y que la sangre Del Cordero Entra desde la Coronilla De su cabeza Hasta la punta De sus pies Restaurando No solamente Señor Esas coyunturas Sino que también Señor Su corazón Su cuerpo Hoy en el nombre De Jesús Toda palabra De maldición Hoy sea cancelada En su vida Y hoy la declaramos Fortalecida En el nombre De Cristo Jesús Que tu mano Poderosa Hoy traiga Sanidad Sobre la vida De Angie González Señor Yo declaro Que esta mujer Tú la has levantado Como esa intercesora Señor Y hoy yo declaro Que tú bendecirás Ese ministerio Y que le seguirá Dando fuerza Señor Para seguir adelante Padre Yo la pongo En tus manos Bendigo su vida Señor Declaro Señor Salud Declaro Señor Hoy bienestar Señor En su vida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Así lo declaramos Padre Amén Declaramos Que la sanidad Viene pronto Para tu vida En el nombre De Jesús Bendecimos la vida De nuestra hermana Lucy de la Cruz Bendiciones Bendiciones Que Dios la bendiga Y que Dios la guarde Yo sé que esta palabra Ha sido de bendición Para tu vida Y que será sellada En el nombre de Jesús Y que tú podrás Empezar a ser Esa persona Que realmente Muestre Ese compromiso Y el parte De la presencia Del Señor Y que después De tu arrepentimiento Venga esa gratitud Tan hermosa Y después de la gratitud Venga esa llenura Del Espíritu Santo En tu vida Amén Así lo declaramos Así que bueno Pues hemos terminado Hemos finalizado Este programa Pero te invitamos A estar pendiente A lo largo de la semana En todas las transmisiones Que estamos ahí A las 8 de la noche Por ahí te esperamos Así que Comparte Así que comparte También la transmisión Dios te bendiga Dios te guarde Este fue tu programa De Entre Amigas Dios te bendiga Bendiciones Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Recuerda Sintonizarnos El día de mañana Amén En nuestro programa De matrimonios Que está bien bueno Amén Bendiciones Amén 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 UNA VENTA MES El Espíritu Santo aquí se va a derramar Hablaremos de nuevas lenguas, los enfermos sanarán El Espíritu Santo aquí se va a derramar